La música pop en español tuvo un gran auge en los años 90, surgiendo de esta manera varios grupos. En 1994 nace el Cuarteto Jeans, trayendo frescura y canciones con las que todo adolescente se sentía identificado. La aceptación fue inmediata, logrando obtener discos de oro por sus altas ventas. Pepe, enferma de amor, solo vivo para ti, son algunos de los temas que se convirtieron en grandes éxitos y que hasta la fecha siguen gustando a nuevas generaciones. La agrupación continuamente tuvo cambios en sus integrantes e incluso el nombre evolucionó. Hoy Carla, Angie, Regina y Melisa conforman JNS. Y creo que JNS nos viene muy bien y la gente lo ha recibido increíble, los fans no tuvieron ningún problema, porque pues finalmente solo es un nombre, entonces no pasa nada. Aquellas niñas que nos hicieron bailar y soñar retoman los escenarios, pero ahora con más fuerza y madurez. No te puedes quedar en el mismo lugar, a pesar de que, te repito, seguimos vibrando con nuestras canciones de hace 20 años. Pero también el poder expresar tus sentimientos ya ahora de grande y poder, ¿sabes? Hablarte de lo que estás vibrando, todos, ¿no? O sea, siento que si les presentamos hoy en día una canción de la escuela, ni nadie de ustedes se va a identificar con eso, ni tampoco nosotras, a pesar de que lo vivimos. Es una nostalgia. Para conquistar el Metropolitan y ofrecer tres conciertos en el Coloso de Reforma con llenos totales, JNS anuncia nuevas fechas en el Auditorio Nacional con su Tour Metamorfosis, nombre que lleva su más reciente producción discográfica y que las ha hecho acreedoras a su nuevo disco de oro, el cual recibieron en conferencia de prensa de manos de Roberto López, presidente de su casa disquera Sony Music. Chicas, muchas felicidades. El Metamorfosis es disco de oro en México. Otro éxito más disco tan ese. Muchas felicidades por este gran momento y por este éxito tan merecido. Muchísimas, muchísimas felicidades, chicas. Gracias a ustedes. Gracias, Sonya. Está en la radio, está en plataformas digitales. Y bueno, pues en unos meses estaremos lanzando el tercer sencillo. Todavía no sabemos bien cuál es, pero bueno, vamos poco a poco. Ahorita estamos con el segundo y bueno... ¿Cuál les gustaría que fuera? Es que además, ¿sabes qué? Va cambiando, va cambiando. Era lo que hicimos hace ratito, dependiendo el... Los fans nos opinan muchísimo y hay grandes opciones para el tercer sencillo. Metamorfosis será un espectáculo completamente distinto con una magna producción, invitados especiales, nuevos temas, coreografías y siempre innovando en su vestuario, pero sin dejar de lado los temas que las han llevado a la fama. Es un show increíble que vamos a estar presentando por primera vez, una vez más, en el Auditorio Nacional el 16 de junio y estamos muy, muy, muy emocionados. De verdad, nada más de contarles, se nos ponen la piel chinita porque es una bendición poder volver a pisar un lugar como esos que nos marcó tanto en estos... en tan poquito tiempo, ¿no? Y pues sí, hay propuestas de invitados, aún no tenemos bien claro quiénes van a estar. La gira arrancará el próximo 16 de junio en el Auditorio Nacional para dar paso el 14 de agosto en San Luis Potosí, 31 de agosto en Querétaro y quedando pendiente las fechas para Guadalajara, Monterrey y Estados Unidos, sin dejar de lado su compromiso con el 90s Pop Tour. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube.